¡Oe, da, vi, cha, hey! Tú me alemamos pa' que mi gata prenda los motores Tú me alemamos pa' que mi gata prenda los motores Tú me alemamos pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen, que lo que viene es pa' que le den ¡Duro! Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar ¡Duro! Lo que me gusta es que tú te dejas llevar ¡Duro! Todos los puñones ella sale a vacilar ¡Duro! Mi gata no pares a enviar porque Ella le gusta la gasolina